hola qué tal cómo están pues aquí con este tema del envío de la cerámica es la primera vez que pido cerámica así de esta manera en línea y pues a ver qué tal me va y con la noticia de que ya se me cayó mi pedido ahora no sé qué voy a hacer con tantas piezas les ha pasado algo así mi primer envío masivo y se me cayó la venta pero bueno así es esto y hay que seguirle aquí está la caja me acaba de llegar parece estar en muy buenas condiciones la verdad es que el envío fue bastante ameno me gustó muy amables también los de la paquetería entonces 100% recomendable hasta ahorita a ver a ver qué tal entonces me acompañan vamos a ver qué tal con mi pedido bueno pues aquí está la cajota es una caja bastante grande y pesa bastante esta cerámica me la trajeron desde cuernavaca y en la descripción del vídeo te voy a dejar los datos de contacto por si quieres hacer tu pedido también el proceso para hacer mi pedido fue muy fácil solamente tuve que mandar un mensaje de whatsapp me mandaron catálogo y todas las instrucciones que debía de seguir y cómo era el proceso elegí las piezas hice mi depósito después de haberme enviado la guía de envío me dijeron que iban a tardar tres días en llegar pero me llegó al otro día entonces hasta eso fue muy rápido y en qué bonitas también hechecitas bien bien bonitas a ver inspector de calidad que dices de tamaño están súper bien la verdad es que yo pensé que iban a ser más chiquitas y no son de buen tamaño están muy muy bien este detalle de que vienen bien envueltas cada pieza eso me gustó porque eso es garantía de que no van a venir rotas les voy a enseñar la caja para que vean cómo viene empaquetado todo es una cama de cerámica y una súper cama de periódico excelente estoy sorprendida con el resultado de este envío la verdad es que llegaron todas mis piezas completas yo pensaba que por lo menos no sé tres iban a llegar rotas la realidad es que no llegaron rotas ni siquiera una la calidad es buena tiene muy buena definición no tiene nada de burbuja entonces llegaron tal cual completas mis 90 piezas más como 5 kilos de periódico pero la verdad se aseguró totalmente que llegará muy muy bien el pedido aparte algo que me gustó es que para completar el pedido yo había pedido 10 corazones de florero es decir estos grandes que están aquí pero este como ya no ocupieron pues me dieron estos tres la verdad es que no me quedaron a deber ni siquiera una sola pieza miren con tanto periódico tengo como para limpiar mis vidrios para toda la vida esto de desempacar sí fue un show y luego yo solita como les comentaba estoy sorprendida del resultado sin lugar a dudas volvería a pedir con esta empresa la verdad es que está muy muy bien tanto el terminado de las piezas o sea todo está súper bien el empaquetado la calidad de las piezas el precio la atención valió la pena la espera eso sí hay que tener un poco de paciencia y hacer el pedido con anticipación y pues es también lógico porque pues es un trabajo manual totalmente entonces hay que tomar en cuenta pues esa situación pero de ahí en fuera sin lugar a dudas volveré a pedir este siempre y cuando termine de vender todo esto la verdad es que se me cayó mi pedido como ya les decía pero bueno así es esto del emprendimiento hay que seguirle hay que luchar y pues un pasito a la vez un pasito a la vez ya es un pasito así que muchísimas gracias nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho y nos vemos bye